Estas lágrimas Que brotan de mis ojos Son de paz, son de amor, son de felicidad Y mi pecho no soporta tanto gozo Es por eso que tengo que cantar Si antes yo lloraba Era de pena, de falsedad En mi todo era triste, todo era odio y falsedad Mas todo ya ha cambiado Ahora soy feliz Mi Cristo me cambio Mi vida transformo En la cruz Gloria a Dios Las cosas que me has dado Mucha paz Mucho amor Mucha felicidad Nunca quiero Apartarme de tu lado Siempre quiero Servirte Servirte Mas y mas Si antes yo lloraba Servirte Era de pena, de falsedad En mi todo En mi todo era triste Todo era odio y falsedad Mas todo ya ha cambiado Mas todo ya ha cambiado Ahora soy feliz Mi Cristo Mi Cristo me cambio Mi vida transformo Mi vida transformo En la cruz Si antes yo lloraba Era de pena, de falsedad Si antes yo lloraba Si antes yo lloraba En mi todo era triste Todo era odio y falsedad Todo era odio y falsedad Mas todo ya ha cambiado Ahora soy feliz Mi Cristo me cambio Mi vida transformo Mi vida transformo En la cruz Mi Cristo me cambio Mi vida transformo Mi vida transformo En la cruz